La ley de universidades provinciales La ley de universidades provinciales es básicamente lo que regula y históricamente ha regulado el tema para que los títulos tengan validez nacional. O sea, el problema es, las universidades provinciales son un acto de creación soberano, digamos, de las autonomías provinciales. Por lo tanto, pueden disponer como quieran que hagan. Pero, si los títulos quieren que tengan una validez más allá de las fronteras estrechas de la provincia, vienen las cláusulas de cómo debe funcionar. Es decir, tienen que elevar el plan de estudio al Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, para decirlo a prueba. Entonces, dicen, estos títulos tienen validez nacional. Juan Carlos, ¿esa ley es la que blanquea, por ejemplo, la Universidad de Euquén o la que blanquea el título de la Pampa? ¿En la Universidad de Euquén? Claro. Para entonces existían universidades provinciales, como la Pampa, como Neuquén. Yo inicié, me estudié en la Universidad Provincial de Neuquén. Eso habla de mi edad. Pero, este, y el título tenía validez nacional. Lo que pasa es que la Universidad de Neuquén se nacionaliza en la lucha del año 71. ¿En la lucha del año 71? ¿En la lucha del año 71? ¿En la lucha del año 71? Comalex, sí. Hicimos el espaldarazo con el obispo de Neuquén en la catedral de Neuquén y fue todas las movilizaciones. Tengo esa parte, mira, ahí una foto que estoy con una vez, jovencito, en un libro que hizo la historia del Comahue. Ahí hay una foto. ¿Me viste la foto? A qué tiempo aquello. Pero, bueno, ¿qué pasa entre el 67 y el 74? Entre el 67 y el año 74, lo que tenemos, recuerden, en Revolución Argentina, tres tiempos, el tiempo económico, el tiempo social, el tiempo político, el tiempo económico, el crecimiento, el tiempo social, la distribución, el tiempo político, la democratización. El tiempo económico, el tiempo social no llegó nunca y el tiempo político vino por las luchas populares. ¿Qué es lo que ocurre en ese periodo? Ocurre una acción deliberada del Estado Nacional que es la creación de nuevas universidades. Y eso ocurre en el año 72. Y se lo conoce como el Plan Taquini-Hijo. ¿Por qué? Porque Juan José Taquini, hijo, padre, el padre era un científico médico y él fue decano de la Facultad de Farmacia en la intervención de la Noche de los Bastones Largos. Cosas que quiero que sepan, no en todas las universidades de la época fue una cuestión represiva. O sea, lo que quiero decirles es, para que no haya confusiones, es decir, hay casos muy clásicos. Por ejemplo, Leluar siguió siendo profesor de la Universidad de Buenos Aires. Más aún, Leluar nunca quiso presentarse a un concurso porque decía que los concursos estaban manejados políticamente. Por la política. Y esto es Leluar, fue el premio Nobel en ciencia. Muchos de los que quedaron afuera en la UBA se replegaron en La Plata. Entonces, todo el área de físico-química de La Plata creció a partir de la Noche de los Bastones Largos. Porque la reacción fue el rechazo a la intervención e irse. ¿Se entiende? O sea, fue una suerte de vaciamiento parcial. Pero ese vaciamiento parcial se fue al exterior y se fue a otras universidades. Que estaba reprimida la actividad política, estaba reprimida, no solamente en la universidad. Ahí es, en el decir de José Luis Romero, es que se resuelve previo a la Noche de los Bastones Largos. Los reformistas perdían la universidad, le ganaban los humanistas. ¿Quiénes eran los humanistas? Los que habían mamado, digamos, el peronismo de la resistencia. O sea, aparece la resistencia peronista y aparece en los claustros universitarios el peronismo a través de movimientos cristianos y humanistas. Y las agrupaciones son integralismo de Córdoba, o sea, aparecen sectores cristianos y humanistas. Estos sectores cristianos fueron contra Perón en ese periodo de 45 a 55. Por ejemplo, los Ditela, Torcuato y Guido Ditela. Torcuato y Guido Ditela eran militantes universitarios antiperonistas. Y en la casa de ellos, el relato de la historia, en la avenida de los Inca, en Buenos Aires, se reunía el centro de estudiantes en la clandestinidad. Los Ditela del post-55 se peronizan. Incluso un conocido de todos nosotros, que falleció hace muy poco, otro de los entrevistados que me mencioné de los fallecidos, es Roberto Domecq. Roberto Domecq era socialista, era antiperonista. Fue representante de la Federación Universitaria en el Congreso de Polonia, en Varsovia. Era antiperonista. Y yo hablo con él y ¿qué leía? Y nosotros leíamos la vanguardia. ¿Y cuál era la discusión? En la discusión era la Guerra Civil Española. Los antiperonistas eran republicanos. Entonces, el debate de la época, así como el debate de Braden o Perón, era el tema de los aliados y la neutralidad en la Segunda Guerra. Entonces, todo el tema de los republicanos se incorporó muy fuerte en ese sector reformista socialista. Quibaja y otro de los presos del 54-55. Y cantábamos Carmela y Carmela y cantaban las canciones republicanas. O sea, digo porque la complejidad de la historia argentina. Y los cristianos, y yo le digo a Roberto, ¿y cómo fue? ¿Cómo pasaste? Porque vos terminaste siendo rector en el año 74 por el peronismo. Y dice, mirá, me dice, era muy simpático Roberto, ¿no? Entonces Roberto decía, mirá, dice, cuando, en 55, cuando vimos pasar en las calles los autos que pasaban festejando el triunfo, luego me dije, aquel hombre debe haber hecho algo bueno. O sea, refiriéndose a Perón. O sea, como una revisión. Una revisión a partir de las vivencias personales. En una cuna de una familia socialista que reía en la vanguardia. Y estaban con el tema republicanos y franquistas. Entonces, es lo mismo con Alcir Argumedo cuando la entrevistamos. ¿Qué es lo que ocurre? Porque se desarrollan las cátedras nacionales. Entonces, el peronismo que durante el 45 al 55 no pudo anclar en el movimiento estudiantil universitario, ancló en el peronismo de la proscripción. En el periodo de la proscripción. Entonces, cuando se llega al 74, la fracción esgemónica dentro del movimiento estudiantil es la peronista. No es la radical. Encontrar a alguien de Franja Morada era un hallazgo, era una cosa rara. Digamos, estoy hablando del año 73-74. La mayoría se había ido hacia el peronismo universitario, peronismo de izquierda. O algunas de las fracciones, como los grupos de Abelardo Ramos. O a la izquierda trotskista. Ya sea el PRT La Verdad o combatiente que deriva en el RP. Esa es la historia. Entonces, el golpe de 66 unificó al movimiento universitario, que estaba dividido en dos sectores, los humanistas cristianos y los reformistas, que pujaban por el control de la universidad, y el golpe los unifica. Se acabó, pasó a ser una contradicción secundaria, digamos. Ahora el enemigo es los militares. Pero el enemigo es los militares. Ahí es la toma de conciencia de la autonomía en un país no democrático. Digamos, la inconsistencia del sistema universitario, que era un sistema universitario autónomo en un país no democrático. Entonces, era una universidad que estaba, era un castillo de cristal. Y afuera había represión y estaba la resistencia peronista. Y no había elecciones libres. Y ellos gozaban de elecciones libres. Entonces, el movimiento juvenil peronista, que nace en aquella época, y que nace con el cordobazo y la CGT de los argentinos, etc., no es reformista. ¿Se entiende lo que digo? O sea, para poder entender el hoy, que yo les diga que hay 36 rectores peronistas y 22 radicales, ¿y por qué? se van a preguntar. Y después, un tema de la historia argentina. Si yo por generación pertenezco a esa generación, yo estuve en un sector antirreformista. Nosotros odiábamos el funcionamiento autónomo de la universidad. Porque decíamos, esta democracia es restringida y no nos dejan participar en elecciones. Entonces, para nosotros, los reformistas eran una oligarquía intelectual, digamos, desgajada de las problemáticas sociales y políticas. Entonces, hay una ruptura. Así que esto de la grieta, pero viene desde hace muchísimo. No es una cosa ahora que la inventaron, no es un invento, es una historia, una historia con todo, digamos, porque yo no tengo problemas en decir, efectivamente, se dictaba doctrina nacional obligatoria del imperialismo. Y está mal. Y se obligaba a afiliar y está mal. Y se reprevía movida de estudiantes y está mal. Yo no comulgo con eso. Me parece mal. O sea, hay cosas que uno... Pero no me parecía mal la intervención y no me parece mal. Y si ustedes lo miran en la bibliografía que les di a propósito de la discusión de autonomía y planeamiento, cuando uno ve los trabajos de Roberto Folari, que es un académico muy reconocido, Evaluador Coneau, etcétera, etcétera, Folari defiende el periodo de la designación de los rectores por el peronismo, porque estaba en juego un plan quinquenal de desarrollo y la universidad tenía que contribuir a ello. Entonces, su planteo es que la universidad no lo entendió. O sea, hay que situarlo históricamente. Como una parábola, hoy nos encontramos en que la universidad es tan importante en la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento que el escado también. Proceso de gobierno de las universidades. Una parábola, pero son dos épocas históricas distintas. Entonces, ¿qué más pasa? Bueno, pasa el periodo de Honganía, lo baja el Cordobazo, etcétera, etcétera. Viene Levington, Levington es una cosa extraña, de esas cosas raras, porque hace una política económica bastante de desarrollo del capital nacional. Lo pone Aldo Ferrer, de ministro de Economía, de ministro de Obras Públicas, aparece el régimen de compras nacional, el apoyo al compras argentino, etcétera, etcétera. Y luego viene el anuncio y entramos en la entrega del gobierno. Y en las elecciones, bueno, toda la historia conocida, la cámpora Perón, las elecciones de Perón, etcétera. 1974, si no nos vamos, terminamos en una... 1974, se sanciona una ley en el Congreso que es la ley 20.654, que es la ley de la democracia. El ministro de Perón, en la época del 47, era Guardo. En el 74, estaba senador Ippuriti Rigoyen, asesor era el Freddy Storani, Freddy Storani era presidente de la Federación Universitaria de la FUBA, y asesor, y se llega a un acuerdo. La ley se la conoce como Ley Tayana, porque el ministro de Educación era Jorge Tayana, padre del Jorgito, el diminutido, el hijo que fue cancilla, el Jorgito Tayana, a quien yo designé rector de la Universidad de 3 de Febrero, en los 90, cuando estaba embajador en Guatemala, y Jorge Tayana, padre, es el autor de la ley. La ley se discute en el Congreso y se llega a un acuerdo con el radicalismo. O sea, las cuestiones del abrazo Perón-Balbín, etc., están reflejadas en esta ley que se la conoce como la ley Perón-Balbín. Cuando en la historia de la Universidad de Argentina, yo lo entrevisto a Freddy Storani, le digo, contame cómo fue el acuerdo que llegaron. Ella decía, nosotros no queríamos la ley Guardo, no queríamos volver a que el gobierno de la universidad fuera alterado. Entonces, defendemos el co-gobierno, ese era el planteo de Freddy. Y el co-gobierno es con la designación de los estudiantes, como parte del gobierno, y que los estudiantes lo pudieran elegir, etc., etc. Entonces, es esta ley 20.654. Pero, tenían que intervenir las universidades, porque las universidades estaban gobernadas por rectores, que habían sido designados por el Poder Ejecutivo en el marco de la ley del 67. Entonces, lo que primero hace el gobierno es intervenir las universidades. Se nombran rectores organizadores normalizadores, y son los rectores normalizadores los que normalizan las universidades. Las universidades no logran normalizarse. Se inicia el proceso de normalización, pero este se frustra, porque esa primavera democrática tuvo una confrontación entre el peronismo de izquierda y el peronismo de derecha. Y esto terminó con la caída de Taliana, y el ingreso de Iván Iseví como ministro de Educación, Otalagano como ministro del rector de la UBA, y en el medio, digamos, Remus Tetu, rector de la Universidad del Sur y del Comahue, que explica parte de mi vida, que en enero del 75, fue, o sea, un año antes del golpe, por favor, junto con Juan Carlos Tedesco, junto con Juan Carlos Llenairo, que les manda muchos saludos, está internado, esperemos que le vaya todo bien, le van a hacer una intervención el viernes, pero, digamos, Juan Carlos Llenairo era el secretario académico de Domecq en el 73, y Juan Carlos Tedesco era el decano de la Facultad de Educación, o sea, por eso nos conocemos, estamos muy viejos. Bien, estas son las normas, no lo quiero, leanlo ustedes, no quiero repetir, pero son cosas clásicas, hay que llamar a concurso, hay que llamar a concurso, entonces todos los que tienen estabilidad hay que ponerlos bajo un paraguas, como en suspensión, hasta que se hacen los concursos, ahí viene el proceso a ver quiénes quedan, quiénes no quedan, etcétera, etcétera, pero no se normalizan las universidades. En el gobierno tripartito dije que estaban los no docentes. Ah, eso me lo pasé. La universidad corporativa. Sí, eso me lo olvidé. ¿A dónde está la anterior? A la última. Ah, sí, ¿por qué me la pasé? Porque no estoy mirando ahí, estoy mirando acá. Ah, mejor me olvidé de esto. Bueno, definiciones, comunidades de trabajo, proceso de reconstrucción nacional, prohíbe el proselitismo político partidario y de ideas contrarias al sistema democrático. Ideas contrarias al sistema democrático, o sea, Biondini y todo eso no podían participar, digamos, contraer el sistema democrático. Autonomía. Faculta a la universidad a exigir estudios complementarios o cursos de capacitación antes de la incorporación de los alumnos. No es selectivo necesariamente, pero no hay ingreso directo. O sea, faculta, la universidad lo recibe, o sea, le da el espacio a la autonomía universitaria para hacer. Los cargos es por concurso público, ahí aparece el tema de la oposición. Muy de la época, es incompatible ser autoridad y ser a su vez, prestar asesoramiento al servicio de las empresas multinacionales, lo que hoy llamamos transnacionales o extranjeros, o que entra en colisión con los intereses nacionales, y establece el mecanismo estadounidense que nosotros como universidad adoptamos cuando nacimos, que es no la periodicidad de cátedra de los estatutos universitarios entre el 55 y el 66, sino de un concurso, y cuando se ratifica en el segundo concurso, se pasa a ser estable. O sea, se concursa, y si se ratifica, se logra estabilidad en un segundo, que es el sistema americano. El sistema estadounidense es de esa manera. No me pregunten si lo adoptamos por el sistema estadounidense, lo adoptamos por la 20.654, pero también lo tiene la estadounidense. Y la cuestión es que acepta el gobierno tripartito, pero no los egresados. Y esto adopta el sistema francés. Es el sistema francés el que tiene a los no docentes. Y tiene razón. Lo que es lamentable es que hoy todavía haya universidades como la UBA, en donde los no docentes no tienen representación, ni siquiera los auxiliares de docencia. O sea, tienen el viejo y mítico gobierno tripartito del 55, que le quepa el sallo, ¿no es cierto? O sea, están con un estatuto del año 55. Vamos a ver por qué están en el estatuto del año 55. Ahí me enojé, ¿no? Bueno, la dedicación, la idealidad de cómo son los concursos. Yo estoy mirando acá, que es lo que ustedes ven acá. Y plantea, la ley plantea una proporción del tripartito. Dice 10% no docente, 30% estudiantil y 60% que corresponde al estamento docente. O sea, es un gobierno tripartito distinto, no es de un tercio, un tercio, no aparecen los egresados como compensación y que hacen un bypass y son los auxiliares de docencia que van por detrás y se disfrazan de graduados para poder estar en el gobierno de la universidad. Aparece el reconocimiento de lo que fueron las cátedras paralelas en la lucha por la democracia, digamos, no sé cómo llamarlo, y faculta establecer la coordinación interuniversitaria. Todos los cargos docentes en las disposiciones anteriores quedan en comisión, se designan rectores y no numeros sabedores y todos los que quedaron cesantes en el 55 por el artículo 32 de la antigüedad. Esta es la ley de 1654. Bueno, al final esta materia se quedó como una cosa de historia. Bueno, el golpe de 76 se interviene en las universidades y bueno, es un golpe y ya todos sabemos las consecuencias que tiene, así que, pero no hay legislación universitaria, se intervienen, o sea, nombran rectores y no hay un marco normativo y se acabó, se funcionan, se intervienen, quiere decir que no hay más un funcionamiento del co-gobierno. En el 80 aparece una primera legislación. Ah, una nota de color interesante. Tayana, en el 74, dicta un decreto por el cual se suspende la creación de nuevas universidades estatales y privadas hasta tener el plan de reconstrucción nacional. Ese decreto de Tayana del año 74 no es derogado por la dictadura. O sea, la dictadura no derogó ese decreto, por ejemplo, para habilitar la creación de universidades privadas. O sea, intervino las estatales y siguieron en funcionamiento las privadas que estaban funcionando con arreglo a la legislación de Honganía. Pero no podían crearse nuevas. O sea, no fue un periodo de la historia argentina en que haya habido creación de universidades privadas en la dictadura. Y no lo hubo porque estaba el decreto de Tayana del 74. El decreto de Tayana es levantado recién con Menem en los 90. No es antes. Básicamente, 89, vieron ese año del 89 al diciembre que entrega adelantado julio. Y en ese año se crearon al final del filo universidades y ahí se levanta. Se levanta en el año 89. No quiero decir estricto censo en el año 90. Pero no se crean universidades privadas. No quiere decir que no haya aprobado, apoyado las universidades privadas. Otra cuestión que me olvidé. Las universidades en el plan taquinas del 72 ¿por qué se crean? Hay dos razones por las que se crean o tres. Alguien puede esgrimir una razón política en el marco de la doctrina de la seguridad nacional. Romper las universidades grandes y habilitar universidades más pequeñas tipo lo que hizo Somoza en Nicaragua. ¿No es cierto? O sea, que el desarrollo urbano es una planificación urbana de atomización de barrio de modo tal que no puedan juntarse. Managua es una ciudad extrañísima que vos tenés un barrio y después tenés que agarrar una ruta para ir a otro barrio otra ruta para ir a otro barrio y es decir, está todo desmembrado. O sea, como que tenés campos en el medio para evitar las concentraciones. Esa es una interpretación. La otra interpretación es el desarrollo regional y en este sentido en general las fuerzas armadas siempre tuvieron a partir de sus hipótesis de conflicto bélico a el desarrollo regional. Es muy interesante. Es decir, el CONICET desarrolla sus centros de investigación en la Patagonia en el 76. En el 76 se crea el CEMPAT en Puerto Madre, en el CADIC en Ushuaia, se crea el CRIVAP en Bahía Blanca, se crea el CERIDE en Santa Fe, el CRISIT en Mendoza, Mendoza, conflicto con Chile, la Patagonia, las Malvinas, es decir, todo una impronta que a veces uno en democracia dice, ¿cómo puede ser que los que estamos en el interior profundo reclamemos cosas como ocurrieron durante la época de los militares? digamos, es una paradoja, digamos, una cuestión contradictoria. Se habían creado universidades provinciales y entonces aparece la creación de universidades nacionales. Por el otro lado, está ahí Juan José Taquini que también está entrevistado, ya muy grande, así que no, a veces dice cosas distintas a las que escribió con el pasar de los años se olvida, pero es el libro Es el tema de que Taquini, hijo de Taquini el científico, promovía la investigación, abrevaba en la corriente de José de la investigación científica. La universidad profesionalista conspira con la investigación científica. Entonces, como conspira con la investigación científica, el problema de la masividad de la UBA y de la grande universidad había que resolverla creando nuevas universidades. Ese es el enfoque. Entonces, se abre Lomas de Zamora. ¿Se entiende? O sea, se abre Lujano. O sea, se abren instituciones para descomprimir esa universidad masiva y lograr algo así como que la UBA sea más una universidad de investigación y otras asuman la masividad. O sea, es el tema desde la mirada de la política científica, si se quiere. Que no es casual porque Taquini Padre fue el primer secretario de Ciencia y Tecnología de la Argentina en el año 72 cuando se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, el equivalente a lo que fue el CONADE, el Consejo Nacional de Desarrollo y el Consejo Nacional de Seguridad. Otra cuestión que también yo las abandoné en este relato histórico es que José es nombrado presidente del CONICET y el CONICET comienza a desarrollarse de la forma de la National Science Foundation. Entonces crea la carrera de investigador científico como un sistema de categorización y para darles un delta, un plus, un estipendio a los que eran profesores universitarios. Profesores universitarios que tenían dificultades para el desarrollo de la actividad de investigación. O sea, el CONICET viene a ser las muletas de una universidad profesionalista. Pero diez días antes de que sumiera a Cámpora, al general Lanús el presidente de la nación saca una ley, decreto ley, por la cual la carrera de investigador científico pasa a ser un escalafón de esas instituciones como el escalafón del INTA o de... Y ahí empieza lo que yo denominaría el nido de la serpiente. es la transformación de la carrera de investigador científico del CONICET. Con lo cual tenemos unos líos bárbaros y les puedo decir que en las dos horas que no estuve una polémica sobre distribución de fondos a las universidades para ciencia y técnicas en donde dan fondos para las unidades ejecutoras de doble dependencia entre las universidades del CONICET. Nosotros no nos guatan mal. Al Comahua no nos guatan mal. Después de todo con 10 años de vida tenemos 3 unidades ejecutoras de doble dependencia con el CONICET entendióse por institutos o centros. Pero tenemos otros institutos que no son unidades ejecutoras con el CONICET. Y la plata para las universidades son para las universidades y si al CONICET le falta plata que se lo arregle el CONICET. ¿Se entiende lo que digo? Pero el CIN le dio el apoyo con lo cual me enojé y llamé al presidente del CIN etcétera porque ya se dictó el acto administrativo. Entonces tenemos un problema pero complicadísimo no resuelto que es una relación enferma entre el CONICET y las universidades que data desde mayo del 73. no tengo ninguna duda que es una excelente interpretación de razones. El investigador científico estaba en las universidades había ganado en marzo las elecciones Perón y Cámpora asumía en mayo y vienen estos de izquierda y revolucionarios y nos van a poner todos los concursos en suspenso nos van a rajar y entonces tenemos la protección de ser parte de la carrera de investigador. Así es. Cosa que hicieron en el 76 porque el 76 y el 83 fue el ocaso de las universidades pero fue el boom del CONICET y de la CONEA que yo respaldo el desarrollo tecnológico nacional etcétera etcétera pero la pavada no o sea hemos hecho un boom sobre la tecnología nuclear que se desarrolló durante los periodos militares con un enfoque claramente militar que tenía que ver con la bomba eso es así punto no nos demos más vuelta no queremos esconder 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 que no pudimos esconder ni siquiera la planta de enriquecimiento de uranio en Pilcaniceu pero es lo mismo o sea el presupuesto de la CONEA creció en forma espectacular el crecimiento del CONICET espectacular el CONICET que no tenía instituto de investigación pasa a tener más de un centenar de institutos de investigación y las universidades enflaquecían esta es la historia bueno viene el 80 el 80 que pasó el 80 el 80 la ley que imagínese intervenciones etcétera etcétera los puse porque se los voy a mandar porque es muy divertido es ajena a los ámbitos universitarios toda actividad que signifique propaganda docineamiento prosentismo o agitación de carácter político partidario o gremial como asimismo la subvención la difusión o adhesión a concepciones totalitarias o subversivas es hermoso espectacular que esté en una ley de la nación deberán abstenerse de formular declaraciones vinculadas a actividades políticos partidarios o gremiales bueno autonomía académica etcétera etcétera la norma pero bueno no sé esto no es muy interesante y vamos a la recuperación de la democracia que es más interesante porque es la etapa negra de la Argentina bueno en el 83 Alfonsín interviene en las universidades era secretario de educación estorán Dios Stubrin hermano de Marcelo Stubrin Adolf secretario de planeamiento el secretario de educación hoy secretario de planeamiento de la universidad del litoral y el ministro de educación era el conado de Arámburgo que había participado en la libertadora así que ojo con la historia la historia es bastante pesada interviene en las universidades nombra decanos normalizadores son destinados por el ministerio de educación declara en aplicación los estatutos universitarios vigentes el 29 de julio del 66 maravilloso se saltó el periodo del 74 no volvió a la ley Perón-Balvin no volvió a la 20.654 volvió al 66 o sea volvió a los estatutos vigentes en el 66 ¿cuál es los estatutos vigentes en el 66? lo que se hicieron de acuerdo al decreto de ley de 55 entonces todo lo que hizo después y todos los estatutos tachados y volvimos a los estatutos del 66 con lo cual los no docentes no existían ¿por qué sucede eso? ¿quién me pregunta? ah ¿por qué sucede eso? bueno puede haber varias explicaciones para mí hay una explicación ideológica hay una explicación de cierta razonabilidad técnica que era como las universidades no se normalizaron en el periodo del 73 al 76 no pudieron hacer los estatutos entonces no tenían estatutos del periodo del 73 al 76 ¿está? entonces dijeron lo más práctico dadas las demandas democratizadoras de la sociedad es intervenir las universidades y empezar el proceso de normalización con los viejos estatutos de las que tenían y los que no tenían y los que no tenían le dieron la posibilidad de que las creadas con posterioridad dicha fecha deberán adaptar adoptar entre ellos entre los vigentes el que resulte más apropiado a sus fines ¿se entiende lo que estoy diciendo? es como decir el Comahue adopta el estatuto de la Universidad del Sur San Juan y San Luis adopta el estatuto de la Universidad de Cuyo es decir tienen que adoptar algunos el estatuto hoy de la UBA es el estatuto del 66 es el estatuto que surgió de la libertadora esas son las perlitas se crean consejos provisorios rector decano normalizador dos delegados de la Federación de Estudiantes correspondientes dictará una reglamentación etcétera etcétera y ahí aparece consejos académicos normalizadores consultivos suspende la sustanciación de todos los concursos universitarios un consejo superior provisorio donde hay normas especiales reconoce a los centros de estudiantes que se hubieran constituido elimina toda forma de discriminación nos reincorporan a los que de alguna u otra forma nos rajaron en el 75 aparecen reincorporados se ponen en comisión los que habían concursado de acuerdo al periodo del 76 y 83 hay un régimen está el decreto perdón está el decreto luego inmediatamente el decreto saca una una perfecto que es escrito ah no esto está mal perdónenme no es decreto saca una ley que la ley 23068 de junio del 84 en que recupera todo lo que estaba en el decreto vuelvo a poner como el consejo superior para designar a los jurados los concursos los concursos sustancias durante el gobierno de facto pueden ser impugnados por parte interesada esto es lo que dio lugar a impugnaciones y en algunos casos no hubo impugnaciones en la universidad nacional del sur todavía hay docentes de la época del proceso o sea en todos lados digamos que no podrían ser docentes nuestros porque nosotros nuestro estatuto está explícitamente indicado que no pueden ser docentes pero siguen dando clases dictará un régimen de reincorporación de docentes y no docentes prescindido o obligado a renunciar por motivo político gremial o con eso establece 90 días de la promulgación de la ley y ahí empieza el proceso de normalización de las universidades argentinas